Ya llegué Amigos, que tal? Muy buenos días a todos Buenas madrugadas, porque aquí son las 3 de la mañana 3 y media Y pues bueno, sin poder dormir Absolutamente ni 5 minutos Ya que la tía roncaba muchísimo No es cierto, ni ya la he dejado dormir La pobre tía Ya nos hizo un desayuno Aquí a mi, al amigo David Y a mi amigo Memelas, que ahorita viene Amigos, de que se trata este video? Pues bueno, el día de hoy nos vamos a Cherokee A lago Cherokee, tengo un torneo De la MLF, se llama Wild Card, es un torneo De 2 días, me parece que el segundo día Hoy es viernes, ya mañana, sábado Solamente van a competir Los Top 15 a lo mejor, o 25 Depende, y el día de hoy Fíjense, el amigo David va a estar Acompañándome, el va a ir Conmigo en el bote, el solamente va De observador, porque hoy me tocó pescar Junto con otro Pro, o sea Con otro Boater, entonces que hice Yo no quería pescar así, porque es muy difícil Pescar, competir con Con otra persona Dice que él quería ir adelante Y yo atrás, y después de 4 horas Yo adelante y él atrás, le digo No, para mí no Para mí la mejor mordida siempre es en la mañana Entonces, él quería pescar en su bote Traté de arreglar eso Me dijo Memelas, me está haciendo el favor De ir a, de ir de observador Con el otro Boater, con el que me tocaba a mí Y el amigo David, pues bueno Le toca ir conmigo Aunque no va a pescar Pero pues sirve de que Me graba, me hace buenas tomas Para dejárselas a ustedes Aquí en el canal Pescando conmigo Muchas gracias por el apoyo De todo corazón Que Dios los bendiga Espero en Dios Y les guste El trabajo que me está haciendo El amigo David De verdad que Impresionado Muy profesional Él en su trabajo Contentísimo Lo único que Pues bueno El amigo Memelas Con sueño Con sueño Pero se fue al gimnasio anoche ¿Qué hora llegaste Memelas? A las 12 A las 12 Pero yo no he dormido Ni 5 minutos Así que los esperamos Esperamos en Dios Que les gusten nuestros videos Nos vamos hasta el Cherokee Lake Vamos a disfrutar De un cafecito ahorita Un desayuno Que nos preparó la tía Frijolitos Con un huevito Con poquito chorizo Porque a tía Bien cola No le puso chorizo Mucho Así que David Espero que te guste también Memelas Disfruten Sus platillos Que viva Cristo Rey Y enseguida Nos vamos de pesca Y enseguida Más Nos vamos a ver Más Nos vamos a ver Más Chocos . Más 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 desde la flecha hasta 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 por aquí mira dónde está este puente estábamos hablando de corriendo a 70 millas por hora una hora hasta la señora de la tienda la tecnología contento pero a la vez no muy contento contento porque estoy en el lago donde aprendí a pescar aunque todavía no sé verdad pero a la vez no contento porque no tuve una práctica como yo hubiera querido los rumores son lo que todos dicen que los peces todavía no están salos o sea que no están en la orilla que no están en aguas así porque el agua está caliente no sé ni qué temperatura tenga el agua porque el otro día vinimos en las tres y las grav los localizadores no les servían ahorita vamos a ver y vamos a hacer un plan vamos a hacer y nos vamos hasta falla cito falla cito no no Bienvenido a Cherokee Llegar calladito Porque si llegamos Se espantan los pescados Perfecto Vamos a comenzar A tirar mi Catec Con el Underspin Normalmente lo tiraba antes el Bowhead Jig Pero me hicieron un regalo El amigo David Es el único que trae, ojalá y no se atore Y como que cuando está difícil Sé lo que les gusta Entonces este punto llega Hasta acá mira todo esto Y es lo que estoy pescando Ahorita voy a pescar algo similar Pero un poco diferente Que chulada Ven a ver Mira como se mira la rampa Ya la miraste Esa es la rampa Es una chulada esa cosa Bueno vamos a tirar la cosa El bicho raro Vamos a ver que cosa Tirarlo ya en las piedras Vamos a mirar que si andan Andan profundos Son 20 pies Y hay pescado aquí Ay David Pásame no menos Ahí salen Vienen ir ahí arrastraditos Vienen Como que odian mi lombricilla El agua bien clarita Clarita Pero ahorita ya no quieren No sé si fue una rama Ahí Sí una rama Pero Si le pegó algo O sea yo entiendo Y todo Que el agua está caliente Pero Tiene que vivir uno Ahí buscar comida De aquí va a salir uno De aquí va a salir uno David Sí Hijo de la Sí sí ahí viene No se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Ah me dio el pedro Sí te digo Ese es el bueno David Ese es el bueno Vámonos Al río Vámonos al río No importa Lleva a tu tío Su primer smallmouth Salió de allá Sí lo desearon Ahora solo falta Que sea aquí No, no los da ¿No no? No Este va a ser de 14 Y otro poquito Lleva a la magia No 14 Ni 14 Y bien descalabrado Que viene Déjenme le pongo Un curita No se limpian de los pantalones Niños Porque papá y mamá Se enojan Pane la carpeta Toca No fue No fue No fue Una falsa alarma Una falsa alarma Una falsa alarma Música A poco todos los pescados van a estar Música Ay, hijo, está bueno Sacó cuerda Buen chato Ven para acá, chato Ay, ay, ay Apenas iba a decir ¿Será posible que no haya nada aquí? Cuidado, cuidado Ok, se atoró Y se atoró de la boca del pescado también Mira, ¿de dónde viene? Sí, sí, está bien No, sí, sí, está bien No, sí Oh, sí, está bien, bien agarradito Perfecto Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Este es keeper Que un mil o ceros no te vas a ir Primero Dios Cuando están aquí Aquí están Ahorita vas a ver Cayó aquí Aquí cayó Y todas las que estaban arriba Se bajaron Bebecito, bebecito Nada que ver Ah, hombre, este niño La más grande es la swing Sueldecito Guárdate tantito El pescado se murió Porque la gente venía Y hacía lo que es trolear ¿Sabes qué es trolear, verdad? Y harta gente Lo que agarraba Se lo llevaban Y pues nadie trabajaba Ah, está pequeñín Pequeñín, pequeñín Un asumado Pequeñititito Pequeñititito Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate No me deja que salgas ahí Buscando conmigo Ahí, ahí claro Dice Viva Cristo Rey Ahí está Júperos de estos Así no vamos a ganar Pero bueno Ahorita se han robado A su abuela No, pues con razón Yo sentí la mordida Pero pues con razón Viene bien atontado El pobre De ese golpe Ahí en la Ramona Órale Se acabó el torneo Por el día de hoy Amigos No puedo decir Que hice muchas capturas Porque pues no Estuvo muy difícil La verdad Un keeper Ahorita lo vamos a Dice el amigo David Que solo le echamos Un ray desde ahí arriba Hasta la compuerta Si es cierto Le digo Lo dejamos allá No, hay que llevarlo Para allá Para que le dé trabajo Regresar Así que ahorita No, no pienso pesarlo Porque solamente Capturé uno Mañana Se vuelve a pescar El torneo completo Pero se me hace Que yo Tengo otro compromiso El día de mañana No hice bien Entonces Vámonos a la casita A descansar Y vamos a esperar A Memegas Porque yo creo Que todavía no llega Vamos a cargar el bote Y nos vamos a casita Mis amigos Bueno, aquí termina Este pequeño video Lo disfruté Ve para acá Memela Quiero agradecer A mi hijo Memelas Quiero agradecer A David Que me hicieron El paro El día de hoy David venía Como grabador Y bueno Si se fue a grabar Pero se fue más Como observador Porque como yo Me iban a Me tocaba pescar Con otro boater Yo dije No, no, no No quiero ahí Entonces Memelas Se fue Con el boater Que me tocaba a mi Y pues dice Que no le fue bien Verdad Tampoco Y él practicó más Estuvo muy difícil La cosa ¿Te dormiste Memelas? No, casi Me faltó poquito Pero no, no Nada de eso Pero bueno Lo disfrutamos Lo disfruté Más que nada El día de mañana No quiero regresar A pescar Está muy difícil La cosa Y pues regresé El pescadito Ustedes vieron Ya no lo pesé Así es que De aquí nos vamos Para casita Muchas gracias Por sus likes Sus comentarios Les vamos a venir Haciendo videitos De pesca de todo Ya viene De pesca de crappi Guaybas Y ahí tenemos Al amigo David Nomás queriendo Para editar Cuídense mucho Acuérdense que Lo que es derecho No es pando Y que viva Cristo Rey Y ahí nos vemos Pero vale Tú me melas Tú le pegas Y viene la cámara Recuerda darle like Y suscribirte al canal